Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a aprender a distinguir entre la culpa sana y una culpa disfuncional. Cuando una culpa nos carcome, nos debilita, veremos qué podemos hacer para darle la vuelta a este sentimiento y transformarlo en un motor que nos impulse en lugar de hundirnos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram lumina-pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy vamos a aprender del caso de María. Hola Pilar, soy María de 40 años y vivo felizmente casada con dos hijas. Hace 11 años mi mamá enfrentó demencia vascular y perdió muchas de sus capacidades cognitivas. Al mismo tiempo se deterioró físicamente. En vida y repentinamente fue como haber perdido a mi mamá. Lo raro fue que mientras mi mamá se iba para abajo, papá entró en una crisis que terminó en un psiquiatra y hasta recibió terapia de electroshocks. Ellos vivían en otra ciudad en ese entonces. Yo apenas tenía a mi primera hija y estaba esperando a mi segunda bebé. Mis papás se iban para abajo. Decidimos mi esposo y yo traernos a mis papás. Mi mamá llegó directamente a vivir a un asilo pues ya era dependiente de silla de ruedas y cuidados muy especializados. Mi papá llegó a vivir con nosotros a la casa. Diez años de infinitos cambios. Fue una bendición tenerlo pero también fue algo drástico. Mi esposo y yo tomamos terapia de pareja. A mí me removió cuestiones de mi infancia por tener a mi papá en la casa. Fue difícil. En marzo de este año mi papá tuvo una crisis similar a la de hace 11 años. Prácticamente se vuelve maníaco. En aquel entonces lo diagnosticaron con bipolaridad. Me fue muy difícil pero lo tuve que llevar al asilo con mi mamá. Sé que hago lo correcto pero la culpa a veces me come. El tenerlos en el asilo me ha hecho enfrentar críticas pues en nuestra cultura es casi imposible pensarlo. Mi papá se recuperó más no lo regresé a vivir a mi casa. Yo por fin estaba recuperando tanto pero ahí anda la culpa que me ronda. Hace un mes le volvió la crisis a mi papá. Lo vivo mejor por estar lejos de él. A veces lucho por querer ir a verlo. Me da una mezcla de miedo, compasión, ganas de ser una gran hija. Pero trato de protegerme y ser consciente que no soy culpable. Ayer lo vi en su locura, hablando solo, atado en una silla de ruedas y cuando me vio se echó a llorar a mares. Siento que me necesita y eso me carcome. Quiero ser buena hija pero esto ya me sobrepasa. De sobre está decir que tengo un trabajo, soy maestra, además de mamá y esposa. Tener a mis dos padres así se me hace un mal chiste. No me victimizo pero no me acostumbro. Siento que he hecho mucho pero a la vez nada. Me siento confundida en qué es lo que debo hacer. Gracias María por compartirnos esta situación tan tan complicada que llevas años enfrentando y años bien difíciles para ti. Se te juntó todo. La etapa del nacimiento de los hijos es la más estresante de todas las etapas de la vida matrimonial y tú encima con todo el tema de tus papás. Ya te imagino en ese entonces con una hija chiquita y embarazada lidiando con la pérdida de tu mamá porque pues aunque siguiera con vida física con su demencia se acabó esa relación en tu vida y en medio de esa situación recibiendo a tu papá en tu casa también con sus problemas mentales y echarte 10 añitos así no se dice rápido pero cuando dices fue difícil creo que te expresaste de forma muy modesta de haber estado muy muy cañón no pero pero veo que la generosidad con que con que enfrentaste todo esto y que estás enfrentando todo esto también te ha traído bendiciones no tener a tu papá cerca pues fue un detonante que hizo que descubrieras heridas del pasado y las trabajaras tú y tu esposo han escogido también ser equipo en la tribulación y esto sin duda los ha unido no no todo el mundo puede decir como tú dices en tu mensaje vivo felizmente casada y yo no soy quien para decirte hiciste lo correcto o te pasaste no debiste haber sacrificado tanto o ya párale o síguele no solo tú puedes discernir qué decisiones consideras las más prudentes dadas tus circunstancias tus necesidades tus responsabilidades como esposa madre hija pero en este proceso de discernimiento moral creo que te va a ayudar muchísimo que hablemos de la culpa dices sé que hago lo correcto pero la culpa a veces me come o cuando ya no vuelve tu papá a vivir con ustedes y tú por fin estabas recuperando tanto dices pero ahí anda la culpa que me ronda no sé que me necesita y eso me carcome y aquí me viene a la mente una señora que bien consulta hace muchos años y ella me contaba que había crecido siempre sintiéndose culpable culpable de tener una situación económica privilegiada culpable de disfrutar mientras otros sufren culpable de gastar cuando otros no tienen culpable de haber herido la susceptibilidad de los demás culpable de no haber tomado mejores decisiones etcétera esta señora había crecido con un sentimiento de culpa que le había arrebatado toda posibilidad de disfrutar lo que era lo que hacía y lo que tenía y obviamente había sido una tortura vivir así y por eso decía esta señora yo ya me prometí a mí misma que ya no voy a sentirme culpable por nada no me sirve este sentimiento tan desagradable yo quiero disfrutar quiero sentirme merecedora y no andar cargando con tantas responsabilidades que me aplastan y me asfixian no y a todo esto le pregunté y si un día que estás muy estresada y cansada explotas con tu hijo y le das una cachetada y lo hieres con palabras de desprecio tampoco ahí quieres sentir culpa y ahí pues empezó un proceso muy bonito de esta señora de comprender que hay que acomodar este sentimiento que tiene una función muy importante pero a veces sin duda está fuera de lugar y en vez de ayudarnos nos tortura el sentimiento de culpa brota de la creencia de que estamos fallando con un deber puede ser que este deber este sea una invención o sea algo real pero pero de aquí brota no la culpa va de la mano con el desarrollo de la conciencia y está ahí para recordarnos nuestros valores y mantenernos civilizados si yo robo y no me siento culpable pues no estoy buena verdad de esta forma de esta forma la culpa puede ser nuestra amiga y nuestra guía ayudándonos a ubicarnos y andar por el buen camino no como cuando sientes dolor porque se te rompió un hueso o cuando no sé cualquier otro síntoma del cuerpo en forma similar la culpa es un indicador emocional de que de que algo anda mal norberto levi en su libro maravillosísimo que se los recomiendo que se llama la sabiduría de las emociones lo explica de esta forma él dice que dentro de nosotros tenemos a un culpador y a un culpado así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurarse que se cumplan sus leyes nuestra conciencia moral tiene un sistema que trata de asegurar que se cumpla lo que reconocemos como bueno o correcto el culpador es el guardián de estas reglas y cada vez que fallamos a este código se activa una señal que informa que se violó una regla esta señal es el sentimiento de culpa y hasta ahí vamos bien ahora vamos a ver por dónde se empieza a torcer la culpa sana y volverse disfuncional una razón por la que experimentamos una culpa disfuncional tiene que ver con las normas que internalizamos en nuestra infancia en general son nuestros papás y otros mentores cercanos quienes tienen más influencia en la formación de este conjunto de normas que el niño va incorporando durante su crecimiento algunas de estas normas son adecuadas en la infancia pero con el tiempo se vuelven obsoletas no por ejemplo el niño chiquito tiene en su código yo necesito obedecer a mi mamá para estar a salvo no es una regla muy importante mientras el niño no sabe identificar peligros y está en etapa de desarrollo pero si ese niño no actualiza esa regla a medida que va creciendo se va a quedar en un estado de inmadurez y dependencia patético verdad y así viven muchos adultos no acatando esta regla infantil de obedecer a papá y mamá más de seguir sus órdenes honrar sus reglas o cumplir sus deseos un señor en consulta dándose cuenta de cómo a sus 40 años seguía inconscientemente buscando obedecer a papá me contaba es que mi papá siempre decía que había que limpiarse los dientes con hilo dental tres veces al día y yo hasta la fecha sin cuestionármelo lo hago no y si por algo se me complica y no cumplo con el ritual de limpieza de la mañana me siento culpable que fallé eso es consecuencia de una norma no actualizada no ahí está este señor repitiendo fielmente el comportamiento obsesivo compulsivo de su papá cumpliendo esta regla infantil que dice obedece a papá no y es que a veces nos confundimos y creemos que honrar a nuestros padres implica adoptar su criterio opinar como ellos tomar decisiones que sean de su agrado y no es así una tarea importantísima en nuestro desarrollo es convertirnos en personas autónomas con nuestra propia manera de pensar con un criterio propio basado en nuestras convicciones no en las de otros o una señora que bien consulta que creció con la regla de que debe de ser profesionalmente exitosa no lo escuchó explícitamente de su papá lo vio como ejemplo en su mamá y era una regla muy clara en su código moral no cuando esta señora se casa empieza a tener bebés entra una crisis tremenda porque pues su realidad la limitaba en el cumplimiento de su regla de ser exitosa profesionalmente no más aún dentro de su código y nos dimos cuenta que habían reglas específicas que en esta etapa chocaban y eran incompatibles decía tenía el tienes que dedicar muchas horas a trabajar en tu profesión pero también debes dedicar muchas horas a ser una excelente madre amamantar abrazar jugar educar a tus hijos y pues tú ya sólo tiene 24 horas y también tienes que dormir y atender tus propias necesidades me buscó porque en ese momento le estaban ofreciendo que llevar un proyecto muy importante donde iba a tener mucha exposición y ganar mucho dinero y decía no quiero no me implicaría muchas renuncias personales que no me compensan pero me siento mal de rechazarlo siento culpa al rechazarlo no y decía cuando estoy con los niños estoy a medias porque estoy pensando que debería de estar trabajando y cuando estoy trabajando siento culpa porque traigo la cosa de que debería estar con mis hijos entonces estoy en todo y en nada no esta pobre señora aunque andaba en friega se sentía insatisfecha parecido a lo que comentas en tu mensaje maría siento que he hecho mucho pero a la vez nada o cuando dices sé que hago lo correcto pero la culpa a veces me come no aquí hay un choque de reglas internalizadas en la infancia que necesitan ser revaluadas y actualizadas para que podamos fluir con orden las diferentes etapas y circunstancias de la vida y si no lo hacemos estas reglas obsoletas van a estar chocando en nuestro interior como si metes a una maquinaria una pieza que no encaja luego además estas normas nos las imponen nuestros mayores a veces no porque sean buenas en sí son muchas veces también una proyección de sus carencias o heridas no el papá que tiene la herida de traición por ejemplo porque personas importantes en su vida le fallaron le dice a su hijo no confíes en nadie le impone esta regla y su intención es protegerlo del dolor que él sufrió pero sin darse cuenta que le está clavando una sentencia de muerte a sus relaciones al decirle que no confía en los demás o a veces inculcamos reglas en nuestros hijos como una forma de manipulación para satisfacer nuestros deseos inconscientemente claro está si sueño yo por ejemplo con tener una vejez cerca de mi hija y que sea siempre mi fiel compañera pues le digo de mil formas que lo mejor es casarse con alguien de su pueblo y vivir cerca de la familia eso es lo mejor mi hijita sin duda es lo mejor no este sin darnos cuenta le sembramos en su código reglas que brotan de nuestro dolor que pretenden saciar nuestras ilusiones y de aquí la importancia es revisar nuestro código considerando que probablemente tiene muchas cosas que pulirle no porque todos pues tuvimos padres humanos y somos padres humanos llenos de carencias y de imperfecciones una segunda razón por la que experimentamos una culpa disfuncional es la forma en la que nos habla el culpador que llevamos dentro no es un condenador autoritario rígido que rechaza y desprecia o es un motivador compasivo que exige pero también alienta la forma en que se expresa mi culpador me motiva me ayuda a que yo haga las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y desaparezca el sentimiento de culpa o meramente agrega más sufrimiento agrava la culpa y no me lleva a ninguna resolución estas son preguntas clave que te van a permitir diferenciar el sentimiento de culpa funcional que ayuda a resolver un problema de la culpa disfuncional que añade más sufrimiento al que ya tenía y se convierte en otro problema más en este caso el problema no está en la norma en sí la norma puede ser totalmente válida y vigente no debes robar robaste hiciste mal en este caso el problema está en la forma en la que reprende el culpador y es que el culpador cree falsamente que el que el código que está custodiando es es definitivo y absoluto no en muchas personas el culpador en su función de guardián del código pues no no toma en cuenta que las reglas que está defendiendo pueden y deben cambiar no el culpador suele hablar así esta norma tienes que acatarla porque así me lo han enseñado mis mayores tu función es cumplirla no cuestionarla punto se acabó porque lo digo yo y si no la cumples tendrás todo mi rechazo mi desprecio y mi castigo y esta característica rígida autoritaria punitiva del culpador es un componente fundamental de la culpa disfuncional todo esto lo podemos explicar desde un punto de vista neurológico no por ejemplo el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro sería el culpador es el que nos habla del deber ser de lo que es correcto y nuestro hemisferio derecho habla de lo que sentimos y necesitamos en este caso maría tu hemisferio izquierdo te dice tienes que ser una buena hija honrar a tus padres ser generosa con los menos favorecidos y tu hemisferio derecho te dice me siento abrumada triste con miedo necesito tiempo de intimidad con mi esposo necesito tener momentos de relajarme y de disfrutar quiero ser feliz si te fijas los dos son importantes y nuestra salud mental va a depender de que nuestros dos hemisferios sepan trabajar en equipo sean buena onda el uno con el otro se escuchen se expresen y lleguen a acuerdos en donde ambos se sienten tomados en cuenta cuando por el contrario nuestros hemisferios están en guerra generando tensión cada quien para su lado hable y hable sin escuchar al otro sin cuestionarse queriendo imponerse es igualito un mal matrimonio no en donde acabamos locos nuestros dos hemisferios son diferentes pero no son enemigos esenciales son pasajeros del mismo barco sus funciones son complementarias por lo que un aspecto no puede sentirse bien si el otro no lo está nos cuentas maría que el tener a tus papás en un asilo de hecho enfrentar críticas ya que en tu cultura es casi imposible pensarlo y aquí hay algo muy importante que entender las normas de nuestra cultura difícilmente llegan a tener una influencia fuerte sobre nuestro código de normas internalizado como dijimos antes son nuestros mayores quienes tienen mayor influencia sobre el contenido de este código que llevamos dentro lo que sucede es que generalmente cuando alguien o algo externo nos culpabiliza por algo sentimos culpa si esa acusación resuena con la voz interior de mi culpador por ejemplo si alguien me dice que hago mal en no comprarle a mi hijo un celular si en mi sociedad está bien visto que los niños de la edad de mi hijo tengan celular eso no necesariamente va a llevarme a sentir culpa sólo sentiré culpa en la medida en que algo de ese mensaje resuene con mi código tal vez mi código en mi código existen reglas como no seas diferente a los demás porque te pueden rechazar imita lo que hace tu sociedad para pertenecer y ser aceptada estas son normas que podrían darle cabida a esa presión social y provocar en mí un sentimiento de culpa o sea que cuando decimos la sociedad hace que me sienta culpable o mi esposo o la maestra de mi hijo o mi hijo hace que me sienta culpable en el fondo lo que estamos diciendo es la sociedad me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interior resuena con algo que ya llevo yo dentro desde antes y entonces por eso siento culpa ahora sí vamos a pasar a la práctica que podemos hacer si estamos experimentando un sentimiento de culpa torturador primero te voy a explicar un ejercicio muy sencillo que proponen orberto levi para que nuestro culpador y nuestro culpado se encuentren hagan las paces y lleguen juntos a un acuerdo no muy pocas veces somos conscientes de que dentro de nosotros hay constantemente un diálogo sucediendo no este hablamos mucho de los diálogos que tenemos con otras personas pero dentro de nosotros constantemente hay diálogos y ser consciente de estos diálogos y corregir estos diálogos es importantísimo este ejercicio lo puedes hacer mejor si tienes donde escribir y es un momentito de intimidad para hacerte algunas preguntas y aprender de las respuestas que vayan surgiendo dirige tu atención hacia tu interior y trata de completar la siguiente frase la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de y escucha con detenimiento ya que hayas empezado a identificar esa voz culpadora conviértete en ella por unos instantes te vas a poner de su lado no la vas a juzgar déjala fluir así como venga ser capaz de ver la razón que lleva lo que quiere proteger esta voz culpadora para afinar tu oído al mensaje de este hemisferio izquierdo o del culpador te puede servir completar estas cuatro frases uno de lo que te acuso es y aquí completa de ser egoísta de tomar lo que no es tuyo de lastimar a tus hijos de tener tu casa desordenada lo que sea que está provocando esta culpa torturadora número 2 lo que siento hacia a ti por lo que has hecho es siento hacia ti desprecio decepción vergüenza rabia escucha y anota número 3 mi modo de castigarte en caso de hacerlo es cómo te está castigando tu culpador tal vez no pudiendo disfrutar de tus tiempos libres de no tener hobbies de renunciar a tiempo con amigos trabajando largas horas y número 4 la norma que has transgredido es la que dice que que dice esta norma que has transgredido según tu culpador que debes de cuidar de los que te necesitan que debes de hacer felices a tus padres que dice esta norma en la mayoría de las personas tan solo poner en palabras lo que quiere expresar nuestro culpador ya empieza a mover algo importante adentro de nosotros empieza a ordenar la situación porque nos permite ver con claridad cuál es el código que se nos está exigiendo y por esta razón es muy importante este primer ejercicio que lo hagas con la mayor precisión posible y te des cuenta en qué consiste esta norma porque de ahí parte todo ahora vamos a escuchar al culpado a nuestro hemisferio derecho con respecto a este tema y lo que acaba de escuchar del culpador qué siento qué necesito qué le preocupa al culpado qué le ilusiona al culpado estas preguntas te van a ayudar a identificar lo que quiere proteger tu hemisferio derecho tus sentimientos y tus necesidades cuando nuestros hemisferios llevan mucho tiempo en guerra se polarizan se atrincheran cada uno en su extremo de tal forma que el izquierdo suena como un juez rígido maldito inquisidor y el derecho se puede percibir como si fuera un niño chiflado caprichudo quejón no quiero no tengo ganas me da miedo yo quiero esto no y el otro tienes que hacerlo es tu deber hay de ti si no cumples en la medida en que cada hemisferio se siente escuchado comprendido validado la forma de expresarse de ambos se va volviendo cada vez más sensata más abierta y más flexible las técnicas de descalificación y de castigo que suele usar que suele usar el culpador son pésimas y sus resultados son pésimos y por eso es muy importante que nuestro hemisferio izquierdo desarrolle la capacidad de expresar su desacuerdo con el culpado de un modo que no hiera que no denigre y que además lo motive no que deje de ser un culpador que descalifica y castiga para convertirse en un culpador que enseña y el culpado tiene que entender que le hace bien el orden del culpador la exigencia y la estructura que le propone no que su intención es protegerlo aunque a veces resulta incómodo y ya teniendo las cartas sobre la mesa que tengas claro sobre el mensaje que quiere mandar el culpador y el culpado deja que empiece ese diálogo entre esas dos partes se trata de una conversación entre iguales acuérdate el culpador aunque se sienta autoridad no es más importante que el culpado el culpado tiene derecho a proponer cambios en las normas trae a la ecuación una información muy válida que no debe reprimir ningún hemisferio debe imponerse o anularse siguiente punto define un nuevo código según las circunstancias actuales detrás de las culpas disfuncionales hay normas rígidas absolutas y muy generales siempre debes hacer felices a tus padres ahí pues supongo está complicado no o debes anteponer las necesidades de los otros a las tuyas debes esforzarte al máximo para ser perfecto debes continuar las tradiciones familiares debes comportarte como la mayoría y no desentonar no se debe abandonar a quien te necesita la probabilidad de que rompas cualquiera de estas reglas es altísima porque son generales rígidas y absolutas así que tenemos que procurar que nuestras nuevas normas tengan características opuestas número uno que sean flexibles evitar el debe siempre y reemplazarlo con cuando me sea posible quitarle la rigidez y lo absoluto para darnos la flexibilidad que requiere la vida humana con sus cambios constantes y puedes pensar que si planteas la norma de esta forma no la vas a cumplir pero ocurre todo lo contrario el que mi código sea posible de cumplir y sea respetuoso de circunstancias me motiva a observarlo ya está por las buenas las reglas rígidas que nos hacen sentir que fallamos que no somos suficiente que nos desmotivan y acabamos haciendo las cosas de malas o definitivamente tiramos la toalla y dejamos de intentarlo cuando hacemos las cosas desde el amor y el gozo damos más somos más generosos que cuando actuamos desde la culpa segunda característica que quiero que tenga mi nueva norma que esté dentro de mi control que dependa de mí volvemos al ejemplo debes hacer felices a tus padres eso depende de mí pues no el culpador me está pidiendo que consiga algo que no esté en mi control y por lo tanto estoy condenada a sentir una culpa constante en ese tema y aquí es necesario diferenciar norma de expresión de deseos y esa labor quien mejor la puede realizar es el culpado porque el culpado es el encargado de llevar a cabo las tareas necesarias para observar la norma hacer esa diferencia entre la norma y un deseo es una aportación bien valiosa para el culpador porque lo va a ayudar a producir normas que verdaderamente pueden cumplirse no el culpador podría decir el culpado podría decir algo así yo también deseo que mis padres sean felices pero me doy cuenta de que lo sean o no depende de varios factores muchos de ellos los cuales están fuera de mi control por lo tanto te propongo que cambiemos esa norma por otra teniendo en cuenta esta realidad y mis propias posibilidades y que esta nueva norma tal vez diga harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres hasta donde ellos puedan experimentarla wow que delicia no eso eso sí lo puedo cumplir y de una forma flexible y consciente de que yo no soy responsable de la felicidad de mis papás y otro punto que tienen que tener nuestras normas es que deben de ser precisas no tengo claro cómo lo voy a hacer no hay que definir la forma cómo voy a cumplir esa esencia que está buscando proteger la norma no harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres hasta donde ellos puedan experimentarla ok los incisos que definen diferentes formas en las que puedo cumplir esta norma cuáles serían pues estaré cumpliendo con esta norma cuando me sea posible ir a visitarlo cada vez que le lleve su comida favorita cada vez que haga una oración por él la esencia de la norma que es el interés por la felicidad de los padres se mantiene lo que te va a servir es especificar las diferentes formas a través de las cuales puedes colaborar con ese objetivo darte opciones de cómo cumplirla no tiene no tienes que hacerlas todas ni cumplirla siempre puede ser cualquiera de estas formas cuando se pueda acuérdate la flexibilidad es lo que nos permite que no nos rompamos la rigidez nos truena al cambiar estos esquemas maría vas a ver que te va a parecer más llevadera la situación con tus papás te vas a dar cuenta de que lo que ha hecho tan insoportable tu situación es el sentimiento de culpa disfuncional que te ha llegado a angustiar de una forma terrible te ha llenado de miedo de preocupación de vergüenza que te inquieta la culpa disfuncional nos chupa energía nos consume y corregir las normas rígidas absolutas y generales te va a liberar de una esclavitud que te ha estado quitando vida es verdad que seguirá sintiendo tristeza porque pues es una situación definitivamente de pérdida profunda pero la sentirás con paz sabiendo que haces lo que puedes y esto lo cambia todo eso te va a permitir estar presente con todo tu ser en lo que puedas hacer por tu papá y por tu mamá y atesorar esos momentos en tu corazón y también vas a ser capaz de disfrutar sin culpas de tu propio proyecto familiar de tu intimidad con tu marido de tu relación con tus hijas de tus hobbies de tus amistades y de todo lo bueno que te quiere regalar la vida muchas gracias por escucharme te deseo una vida cada vez más libre de culpas disfuncionales y enfocada a dirigirse sí con exigencia hacia el bien y la virtud pero sin pretender que somos dioses o superhéroes sino con mucha sencillez sabiendo que somos limitados y pequeños en nuestra condición humana y que llegamos hasta donde llegamos y así está bien un abrazo a todos gracias por acompañarme ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz si te gustó lo que escuchaste suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 81 11 93 05 43 o por email en consulta privada arroba luminapilarcortez.com cortez con s en mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo encuéntrame en www.luminapilarcortez.com gracias